Siente, baila, escucha, mira a quien llegó Brasol, Jerry, Candy, bienvenidos al show Miles de bendiciones y la mayor de las vibras para toda mi gente de Maracay Les invito a Galenos Club, martes 17 de noviembre Seré la selecta del MC más simpático y boom del momento Brasolder desde las Islas Canarias Celebramos el quinto aniversario de Zona Verde Gracias Berenice Zulbarán junto al residente DJ Johnny Dread Y el más fuerte de la montaña DJ Águila A partir de las 9 de la noche en la entrada tan solo 30 bolívares fuertes Les Les adelanto que van a escuchar un canto bien alto Para espantar los males de a todos los falsos Les adelanto que canto bajo la bendición del más alto Les adelanto que van a escuchar un canto bien alto Para espantar los males de a todos los falsos Les adelanto que canto bajo la influencia del más alto Lor avanzando No retroceder digo ni para impulsarnos Babilón atravesando y Zayona llorando Entre tanto te sigo buscando Lor En mi bando no caben batimanes Digo solo son malandro Te lo digo de Panamén Venta a tripearlo Quinto aniversario y no pueden pararlo Zona Verde La sigue armando Reggae rock a danzar hasta que no fueran más El galeno es con un encendido en la itaza Consejo que no venga aquel que tenga bypass Con tanto buen reggae el corazón va a estallar Brasolder y Candid representando Nuevo show para que puedan vacilarlo DJs Águila y Dani de unos cuantos Tremendo equipo digo tremendo bando Gracias Berenice Por imitarme a este evento seguimos creciendo Y falla Lucifer Para que no sientan lamento y sigan vivos por dentro Y gracias Venezuela A todo aquel que asista le van a quedar secuelas Traje vieja y nueva escuela Muy gracias de antemano Por si alguno no llega a mi bando No caben batimanes, solo son malandros Te lo digo de Panamén, vente a tripearlo Quinto aniversario y no pueden pararlo Zona Verde La sigue armando Reggae rock a danzar hasta que no fueran más El galeno es con un encendido en la itaza Nos vemos, nos vemos Nos vemos en Galenos Club Chau